Si bonitos son los ojos, más bonito es su mirar Si bonitos son los ojos, que más bonito es su mirar Que más bonito es su mirar Y a de distinto modo, cuando me quiere besar Cuando me quiere besar Se acerca Poquita Poto y me nombra Sinabá Se acerca Poquita Poto y me nombra Sinabá Los ojos de mi morena azul, los ojos de mi morena azul Y frente a los demás, cuando me ahoga la pena Y me alivio con su mirar